El 3 de marzo es un día que lo tengo muy vivo en la memoria, porque fue un día en el que hubo no solamente una convulsión en la sociedad, sino en cada una de las personas, de los hombres y de las mujeres que participamos en el 3 de marzo, la huelga general del 3 de marzo, pero que también habíamos participado, yo en mi caso, como una mera oyente anónima ciudadana de Gasteiz, pero en todo el proceso que llevó a la huelga general del 3 de marzo, que es lo que realmente fue, pues yo creo que ya lo he dicho, una de las experiencias más ricas, ideológicas y humanamente que he tenido en mi vida. El día 3 de marzo, pues lo recuerdo también porque me faltaba entonces un mes para dar a luz a mi hija y a mi segunda hija, y claro, no me dejaron entrar en la iglesia. Yo fui a las 5 de la tarde para entrar en la iglesia, porque había estado también el día anterior en la asamblea del 2 de mayo, a la tarde, pero no me dejaron. O sea, hubo unos amigos y mi compañero que me dijeron no entres, porque está la iglesia abarrotada, esto no pinta muy bien. Entonces yo recuerdo que me quedé con pena, me quedé por los alrededores, y entonces cuando vi que las cosas empezaron a, estaba yo lejos de la iglesia ya, porque me venía para casa, y fue que me volvía con pena, y después por no poder entrar en la iglesia. Y luego cuando ya llegué, vino un compañero corriendo, vino como yo, iba despacio, y me dijo, han empezado a tirotear y parece que hay muertos. Entonces, pues sentí como que se rompe algo, pero que se rompe algo ese día de dolor, pero como que todo el proceso que había llegado a, por el que se había llegado a la huelga general, de organización, de concienciación como clase trabajadora, de unidad, de fuerza, de reivindicaciones, de solidaridad, o sea, todo ese proceso, pues que de alguna forma era como decir, pero ¿qué ha pasado? Se me ha roto el sueño, ¿no? Meses después te das cuenta, pues que esas cosas que se viven, que no fue exactamente una derrota, ¿no? Porque laboralmente se consiguieron lo que se había pedido, y que luego, claro, detrás de esas muertes y de esos asesinatos, mejor dicho, y de la intervención de la Policía Nacional para desalojar la iglesia y para acabar con la asamblea, tenía un fondo y un trasfondo, mejor dicho, político, pues muy importante, para entonces ya se había pactado entre los partidos mayoritarios, incluidos el PC y el PNV, se había pactado, y los sindicatos también, se había pactado la transición, y entonces un movimiento de lucho obrero, como el que se estaba, se había producido en Gasteiz, y pues era un contagio para el resto también de las luchas obreras que se estaban llevando en ese momento en otros sitios. Contra eso, pues todavía estamos luchando, y quiero decir que todavía nos estamos dando cuenta del engaño que supuso la transición, ¿no? Pero bueno, las cosas que yo siempre pienso que hay hechos en la vida, o en la historia, que pasan, y quizá hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo estaríamos ahora si eso no hubiese pasado, no? Porque yo creo que hay muchísima gente, y mujeres, sobre todo, que vivieron el 3 de marzo de mi generación, y muchos hombres también, que cogieron una conciencia y una formación, porque las asambleas casi servían de formación política, ¿no? Y una formación, conciencia de clase, y formación de lo que es ser clase trabajadora, que yo creo que luego han seguido luchando. Con mucha gente de aquellas asamb... De entonces, me lo estoy encontrando que siguen luchando ahora en el colectivo de los pensionistas. O sea, que te quiero decir que esas cosas... Yo no me gusta hablar de que los muertos, los obreros que fueron asesinados el 3 de marzo, es, como han dicho algunos, el síntoma de una derrota. Yo creo que no. O sea, que cuando se lucha de aquella manera, y cuando se hace lo que se hizo de enero a marzo en Gasteiz, la clase trabajadora nunca es una derrota, porque la huella de lo que se hizo queda. Con la lucha del 3 de marzo ocurrió una cosa. Hubo una época, que quizás es cuando escribí el libro, entonces empezó a cambiar una serie de años, en que, por ejemplo, se prohibieron las manifestaciones y esto, y la gente, ese recuerdo parece que se quedó, que estaba dormido. O sea, las manifestaciones del 3 de marzo íbamos muy poca gente, había mucha gente que ya te parecía que no quería ni hablar. Yo tuve la suerte de encontrarme con el padre, de cruzarme en mi vida con el padre de Romualdo Barroso, y por ejemplo, Romualdo Barroso no se sabía ni siquiera dónde estaba el sumario. O sea, el sumario que se abrieron contra los que dispararon o los que ordenaron disparar, etc., como el capitán Quintana de la Policía Nacional, que era el que mandaba el destacamento de Vitoria, pues no se sabía dónde estaba. Entonces, Romualdo se dedicó a buscarlo por muchos juzgados militares del Estado español, bueno, movió Roma con Santiago hasta que lo encontró en La Coruña. Entonces él, yo entonces trabajaba como periodista, y entonces él cada vez que daba un paso, que le daba optimismo de encontrar el sumario, venía, me lo contaba, estábamos hablando, y en ese tiempo, pues yo creo que hubo como un gran silencio. Los sindicatos, por ejemplo, ni los partidos ni lo nombraban, ni los sindicatos, quitando LAF, pues tampoco. O sea, era como un silencio. Pero cuando se encuentra el sumario, entonces ya se pueden, se crea la asociación, y se encuentra, Romualdo encuentra el sumario, y se crea la asociación de víctimas del 3 de marzo, entonces esa memoria, que no estaba olvidada, pero sí estaba un poco dormida o escondida, podríamos decir, en la ciudadanía de Gasteiz, vuelve a salir a la calle. Entonces, empiezan, se lleva el sumario, se presentan una querella, se lleva a Estrasburgo, la gente empieza a acudir a la asociación, gente que había sido herida, y que se habían quedado más alejadas, empieza a ir a la asociación, se empiezan a hacer cosas conjuntas, se empieza a salir más en la prensa. La gente joven también se empieza a enterar más de lo que ocurrió aquel día, y luego los sectores más compatibles de la sociedad, o gente más a la izquierda, que nunca había aceptado, que no quería aceptar, o que se estaba en la transición, o simplemente que se estaba convenciendo de que la transición estaba saliendo, o sea, no era que esa transición, para evitar la ruptura con el franquismo, se había hecho la transición, y que no les convencía, pues esa gente empezó de nuevo a ver en el 3 de marzo un símbolo de lucha obrera. Empezaron a reconocer el 3 de marzo como un hecho importante dentro de la transición. Sobre los sucesos del 3 de marzo, sobre los asesinatos, existe una impunidad, nadie ha sido juzgado. Fraga se murió en la cama, Suárez se murió con Alzheimer, y también en su cama, porque Suárez tenía un cargo importante. Algunos de los que componían el gobierno también se han muerto, y ahora queda Martín Villa, pero ninguno ha pagado. Y hoy en día, pues es un acontecimiento que a las personas de la asociación, pues lo mismo a los familiares de los cinco obreros asesinados, como heridos y tal, les llaman de cantidad de sitios para hablar y contar la experiencia de lo que fue en Gasteiz. Yo creo que quizá muchas veces se fijan en el hecho del día 3, de la matanza del 3 de marzo, pero lo que quizá es hermoso para contar y algo que sí que deberíamos tener en la memoria es el proceso de organización y de lucha que hubo desde enero a marzo. Y lo que significaron aquellas asambleas, es que era, no sé, es que yo no sé cómo explicarlo, porque yo creía que íbamos a conseguir las revoluciones, que era un empoderamiento de la gente de la clase trabajadora, un empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, que tenían, que las mujeres, había unas mujeres que estaban en las comisiones representativas por las asambleas de sus fábricas donde trabajaban, pero también había otras mujeres que eran las compañeras de los obreros que estaban trabajando, que se reunieron y ellas no solamente ayudaron en la caja de solidaridad, en la famosa manifestación de las bolsas vacías, los scratchers que hacían a los esquiroles cuando entraban a trabajar, porque iban ellas a hacerles un scratcher a los esquiroles, sino que además empezaron a cuestionarse su papel en la sociedad. O sea, eso les dio un empoderamiento. De ahí se creó la Asamblea de Mujeres de Áraba que ha estado funcionando hasta ahora, o sea, bueno, que sigue funcionando. Que el 3 de marzo lo miras ahora con la perspectiva de 43 años y fue importante por muchas razones, no solamente por lo que sentimos o porque creímos que realmente íbamos a cambiar el mundo, sino porque fue importante a nivel de lucha, a nivel de organización, recoger el mensaje que dejó aquellos tres meses de lucha obrera, pues es, hombre, no la vas a seguir igual, porque eso es imposible. O sea, la gente cambia, incluso la clase trabajadora como tal también ha cambiado, ¿no? Las luchas del 3 de marzo pueden ser una fuente de aprendizaje, de información y de esto muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!